Caronte, en la mitología griega, y romana, Caronte, o Caron es un psicopompo, es decir, un ser que tiene el papel de conducir las almas de los difuntos hacia la ultratumba. Caronte, era el hijo de Erebo, Oscuridad y Nix, la personificación de la noche. Este barquero era el encargado de transportar las almas de los recién fallecidos a través de los ríos Estigia y Acheronte, que dividían el mundo de los vivos del mundo de los muertos. El río Estigia, es uno de los cinco ríos del inframundo que separaba la tierra y el inframundo de Hades, Plegetón, el río de fuego y llamas, el río Acheronte era del dolor, el torrente Coquitus, el río de la lamentación y el arroyo Lete, del olvido, convergían en el centro del inframundo hacia un vasto pantano. Para pagarle a Caronte el pasaje de los ríos Estigia y Acheronte, se colocaba en la boca de los difuntos una moneda de plata, óvolo griego. Algunos autores dicen que aquellos que no pudieron pagar la tarifa, o aquellos cuyos cuerpos quedaron sin enterrar, tenían que vagar por las costas del río Estigia durante 100 años, hasta que se les permitía cruzar el río. En la expedición a Hades, los héroes, como Eneas, Dionisio, Heracles, Hermes, Odiseo, Orfeo, Pírito, Psique, Teseo y Sísifo, viajan al inframundo y regresan, aún vivos, transportados por la barca de Caronte. Caronte. Era representado como un anciano de aspecto osco, sucio y no muy conciliador, muy sólido y que no se dejaba inclinar por las oraciones de aquellos que no tenían lo suficiente para pagarle. En otras representaciones en el arte griego, más recientes, a Caronte, se le da una apariencia y conducta más amable y refinada con los difuntos. Vestido con capucha, Caronte, escoge a sus pasajeros de entre la multitud que se amontona en la orilla. Por lo tanto, era necesario ser elegido y poder pagar el viaje, era muy raro que Caronte dejara pasar a un mortal que aún estaba vivo. Sin embargo, sólo una rama de oro, arrancada de la arboleda de Perséfone, abre el camino a una persona viva hacia el reino de la muerte. En su viaje al inframundo, Heracles, no podría haber pasado si no hubiera hecho uso de la fuerza, de ida y vuelta, golpeando a Caronte con su propia vara. Caronte fue encarcelado durante un año por haberlo dejado pasar sin haber obtenido el pago. El poeta Virgilio, narra el descenso del héroe Eneas, que también tendrá éxito, para ver a su padre Anchise. Acompañado por la Sibila, él también convence a Caronte al presentarle una rama de oro dada por Apolo. Otro mortal que ganó dos veces el cruce de Caronte, fue Orfeo que encantó al barquero con su canción y su lira, y puso al mismísimo perro Cerbero a dormir, para poder traer de vuelta a su amada, Eurídice, del mundo de los muertos. Finalmente, la bella Sique, aunque viva, paga a Caronte dos veces, para ir y regresar para acceder al palacio de Perséfone en nombre de Afrodita. Toma. Vas a necesitarla. Para Caronte, el barquero. Toma. bloodfków Toma. 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 Gracias por ver el video 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 Tuonentiti es una de las hijas de Tuoni El dios del inframundo Ella algunas veces se sienta a orillas del río negro y caudaloso que divide el inframundo El tuonela del continente y en el que nadan los cisnes sagrados El río del inframundo es un río salvaje Se puede ver a los muertos tratando de cruzarlo nadando Los muertos deben cruzar el río Ya sea por un puente de hilo Nadando o tomando un bote pilotado por Tuonentiti En el río había rápidos que hacían traicionero el camino El río está custodiado por un majestuoso cisne negro que canta hechizos de muerte En ocasiones, personas vivas visitaban Tuonela para recopilar información y hechizos El viaje requiere el camino a través de matorrales de espinos y bosques peligrosos Y derrotar monstruos Una vez en Tuonela, a los vivos no se les permite salir Son recibidos por Tuonetar, la aterradora reina del inframundo Quien les ofrece una cerveza inmunda, llena de ranas y gusanos Que servía para borrar sus recuerdos, para olvidar sus vidas anteriores Los chamanes podían visitar Tuonela cayendo en trance O engañando a los guardias La barquera Tuonentiti, transportó al héroe Vainamoinen Hacia el otro lado del río de la muerte Vainamoinen, es uno de los pocos héroes que logró escapar vivo de Tuonela Charun En la mitología etrusca, Charun, también conocido como Charuahocarun Actuaba como un psicopompo, un guía de las almas en el inframundo Conocido como Aita, por los etruscos Es un demonio etrusco de la muerte, por su parte, es una figura que acompaña a los difuntos En su último viaje, a pie, a caballo, en carreta Arrebatándolos de los saludos de sus seres queridos y escoltándolos hasta su destino final A menudo se le representa junto a Vant, una figura alada femenina también asociada con el inframundo El nombre Charun, proviene de las inscripciones etruscas que han sobrevivido hasta nuestros días Charu, se reproduce en pinturas funerarias, sarcófagos, urnas, estelas sepulcrales y vasijas En la ilustración típica aparece fundamentalmente diferente de Caronte, más comparable en función a Hermes, como guía de almas El etrusco Charun conduce a los muertos al inframundo llevando un gran martillo Se le muestra con orejas puntiagudas, serpientes alrededor de sus brazos, y una coloración azulada que simboliza la decadencia de la muerte En algunas imágenes tiene alas enormes También se le representa con una nariz ganchuda de buitre, grandes colmillos como un jabalí, cejas gruesas, labios grandes, ojos de fuego y una barba negra No se sabe con certeza para que servía ese martillo, pero algunas teorías dicen que el martillo podría usarse para proteger a los muertos A veces se balancea contra las serpientes que atacan al difunto, como se muestra en algunas representaciones La mayoría de las veces simplemente se sostiene, o se planta el mango en el suelo y se apoya la cabeza del mazo Charun, es representado junto a otros seres del inframundo etrusco, como es, Band, la cual lleva las llaves de las puertas de Hades, Kulsu Una figura alada de dos caras que vigilaba el portal del inframundo, con tijeras y una antorcha, y el más espeluznante de todos ellos, Tuchulcha que era una criatura con orejas puntiagudas, quizás de burro, pelo de serpientes y un pico parecido al de un buitre Ursanabi En la mitología mesopotámica, Ursanabi era el barquero del Ubur, que es el río de los muertos en la mitología sumeria, Akkad, Asiria y de Pabilonia El equivalente de Ursanabi en la mitología griega era Caronte Se le menciona por primera vez en el mito de Enlil, y, Nilil, donde se le llama Siluiji y se le describe como un hombre Ursanabi, es uno de los personajes en la epopeya de Gilgamesh, cuando el héroe Gilgamesh va en busca de la inmortalidad se encuentra con la diosa Siduri, quien le dice que para llegar donde Utnapistim, él no es sumerio Es necesario ir donde está el barquero Ursanabi, para llegar a su destino, Gilgamesh tiene que salvar las peligrosas aguas de la muerte Solo el dios del sol, Shamas, ha realizado esa proeza El héroe acude entonces al barquero Ursanabi para cruzar ese mar de aguas negras y profundas de aguas tan peligrosas que debe evitar cualquier contacto con ellas Gilgamesh llega donde está él, y el héroe destruye a unos gigantes o cosas de piedra y a las misteriosas serpientes Urnu que propulsaban y protegían su bote, criaturas que acompañaban al barquero sin hacerle daño Ursanabi, se enfurece y lo reprime ya que esas criaturas le permitían cruzar el río Para reponer este error, Gilgamesh debe cortar 500 árboles Ursanabi, le indica que ajuste los postes con anillos y los cubra con brea, y luego intentarán el viaje Cuando llegan a las aguas de la muerte, el barquero le dice a Gilgamesh que use los palos como pértiga pero que se asegure de que sus manos no toquen el agua Las aguas de la muerte, se presentan como un área en medio del mar de agua salada que parece rodear la isla de los dioses Dilmun, llamada la tierra de los benditos, como una zona protectora el contacto directo con este río amargo dejaría morir a cualquier persona El héroe Gilgamesh, lleva el bote a través de las aguas de la muerte Su gran fuerza le hace romper los 120 postes Cuando se estropea el último palo, se quita la piel de león que lleva y la sostiene a modo de vela El viaje duró un mes y 18 días, finalmente llegaron a la isla donde vive Utnapistim, el noe sumerio Este hombre y su mujer sobrevivieron al diluvio y los dioses les concedieron la inmortalidad Al llegar, Utnapistim dijo que revelaría su secreto de la inmortalidad si Gilgamesh podía conquistar la pequeña muerte, del sueño Gilgamesh no puede hacer esto y se queda dormido durante 7 días sin despertarse Utnapistim luego le cuenta a Gilgamesh sobre una planta que puede volverlo joven nuevamente Incluso si no puede obtener la inmortalidad, puede restaurar su juventud usando esta planta con el poder del rejuvenecimiento Gilgamesh toma la planta, pero la deja en la orilla mientras nada Una serpiente la roba, explicando por qué las serpientes pueden deshacerse de sus pieles Cuando Gilgamesh descubre el robo, lamenta su descuido No será el hombre quien alcance la inmortalidad sino la serpiente que mudando su piel Renacerá y recuperará la lozanía eternamente Sobreponiéndose a ese infortunio, le dice a su compañero de viaje El barquero Ursanabi, que prepare sus cosas y seguirá adelante Cuando llegan a Uruk, Gilgamesh se enorgullece de sus murallas construidas por hombres De esa gigantesca obra que desafía al tiempo Ancou Es un antiguo sirviente de la muerte en el folclore bretón, gales y en el folclore francés Normando, el Ancou debe ser considerado como una entidad psicopompo El Ancou, no es la muerte en sí misma, sino su servidor Se ocupa de recoger las almas de los difuntos recientes en su viejo carro Se dice que cuando un vivo escucha el sonido chirriante del carro Es señal de que el mismo o alguien próximo a él no tardará en morir También se dice que todo aquel que vea al Ancou morirá en el transcurso de ese año El Ancou, se representa a veces como un hombre muy alto y muy delgado Con el pelo largo y blanco, el rostro sombreado por un gran sombrero de fieltro A veces en forma de esqueleto envuelto en un sudario Y cuya cabeza gira constantemente en la parte superior de la columna vertebral Al igual que una veleta alrededor de su barra de hierro Para que pueda abarcar con una sola mirada toda la región que él tiene que cubrir Maneja una guadaña y se dice que se sienta encima de un carro para recoger a los muertos O que conduce un gran carruaje negro tirado por cuatro caballos negros Y acompañado por dos figuras fantasmales a pie A diferencia de las representaciones esqueléticas de la muerte El Ancou se representa la mayor parte del tiempo como un ser de carne Ya que se dice que alguna vez fue un hombre Sin embargo, las figuras esculpidas del Ancou en ciertas iglesias como en la Martire Lo presentan como un esqueleto con órbitas huecas Armado con una flecha o una guadaña Según una leyenda, fue el primer hijo de Adán y Eva Otras versiones muestran a Ancou como la primera persona muerta del año Aunque siempre se lo representa como un hombre adulto Encargado de recolectar las almas de los demás antes de que puedan ir al más allá En un origen alternativo Era un príncipe cruel que conoció a la muerte durante un viaje de caza Y lo desafió a ver quién podía matar primero a un ciervo negro La muerte ganó el concurso y el príncipe fue maldecido para vagar por la tierra Como un demonio por toda la eternidad A veces se le representa como el rey de los muertos Cuyos súbditos tienen sus propios caminos particulares Por los que se mueven sus sagradas procesiones Ancou, como barquero, la gente de la costa habla de un barco Vagnoth, el barco de la noche, el lugar del carro En el que el Ancou recoge las almas de los muertos Que transporta a las orillas del más allá En cualquier caso, tiene una guadaña en la mano Esta se diferencia de las guadañas ordinarias en que tiene el filo hacia afuera Anubis También conocido como Inpu, o Anpu Era un dios del antiguo Egipto De los ritos funerarios Protector de las tumbas y guía del inframundo Dios de la muerte De la momificación y el embalsamamiento En la antigua religión egipcia Anubis, era el maestro de necropolis y protector de embalsamadores Era representado como un gran canino negro acostado boca abajo Probablemente un chacal o un perro salvaje O como un hombre con cabeza de canino El dios Anubis, es una de las deidades egipcias más antiguas La forma canina del dios puede haberse inspirado en el comportamiento de los caninos A menudo carroñeros oportunistas que deambulaban por las necropolis de noche en busca de cadáveres El parentesco de Anubis varió entre mitos, épocas y fuentes En la mitología temprana, fue retratado como un hijo de Ra Más tarde Anubis sería el hijo de la diosa vaca, Esat O Bastet con cabeza de gato Más tarde el griego Plutarco informa que Anubis era el hijo ilegítimo de Neftis y Osiris Luego es adoptado por la esposa de Osiris, Isis Como muchas deidades del antiguo Egipto, Anubis asumió diferentes roles en varios contextos Inicialmente Anubis, era el único juez de los muertos en la Duat Pero este alto cargo le fue arrebatado por Osiris considerado faraón muerto Quien también asumió los títulos de Anubis Señor del oeste Kentiamentiu Anubis en el mismo periodo se asocia con la momificación de los muertos y los ritos funerarios Fue Anubis, quien supervisó la colocación de la flecha en el yugo de la balanza Y decidió si el corazón del difunto, con la pluma de Maat estaba en equilibrio o no El dios de la sabiduría Thoth, aceptó la decisión sin objeciones Al igual que el consejo de los dioses, en el que Horus basó su apelación a Osiris En el libro de los muertos, a menudo se representa a Anubis llevando al difunto a la balanza En otras imágenes se muestra la balanza con la cabeza de un chacal en la parte superior Anubis preparó el cuerpo del difunto para embalsamarlo y convertirlo en momia Luego le impuso las manos y convirtió al difunto en, ah, espíritu real, iluminado, bendito Anubis, cuidaba los cuerpos de los muertos y conducía sus almas por el desierto rocoso del oeste, hasta el lugar donde se encontraba el paraíso del dios Osiris En este trabajo era asistido por el dios canino, Upuatu, el que abre los caminos En el mito de Osiris, Anubis ayudó a Isis a embalsamar a Osiris De hecho, cuando surgió el mito de Osiris, se dijo que después de que Seth, matara a Osiris Los órganos de Osiris fueron entregados a Anubis como regalo Con esta conexión, Anubis se convirtió en el dios patrón de los embalsamadores Durante los ritos de momificación, las ilustraciones del libro de los muertos a menudo muestran a un sacerdote con una máscara canina sosteniendo a la momia erguida Otro de los rituales importantes donde participaba Anubis, era la apertura de la boca que se creía que devolvía al difunto sus sentidos fundamentales, como hablar o ver para llevar a cabo tareas en el más allá Se realizaron diversas prácticas sobre el cadáver incluido el uso de instrumentos específicos para tocar partes del cuerpo como la boca y los ojos Se utilizaba una pata de ternero, cortada del animal vivo, cerca del difunto para que pudiera moverse libremente en el más allá El dios Set, después de asesinar a su hermano Osiris compensa su crimen desmembrando el cuerpo de la víctima y esparciendo las extremidades por todo Egipto Anubis va en busca de los girones y encuentra la cabeza en un banco de arena situado cerca de la ciudad de Andhgeti Para encontrar a las otras partes de Osiris, Anubis y el dios Thoth Cabeza de Ibis hechizan la cabeza, con el objetivo de hacer hablar al espíritu de Osiris Pero, para ello, la cabeza debe tener un cuerpo sustituto de arcilla Después de muchas palabras mágicas, la cabeza del dios muerto finalmente revela la ubicación de las otras partes y Anubis se dirige inmediatamente a los lugares indicados Para transportar más fácilmente las extremidades, Anubis fabrica un contenedor probablemente en forma de cesta de papiro, Anubis momifica el cuerpo de Osiris y coloca los restos en una bóveda funeraria para salvarlo de la furia de Set El papiro Humilak, cuenta otra historia en la que Anubis protegió el cuerpo de Osiris de Set Esta vez Set, intentó atacar el cuerpo de Osiris transformado en Leopardo Sin embargo, Anubis lo detuvo y sometió a Set, y marcó la piel de Set con una vara de hierro candente Anubis, luego desoyó a Set y usó su piel como una advertencia contra los malhechores que profanaban las tumbas de los muertos Los sacerdotes que atendían a los muertos vestían pieles de Leopardo para conmemorar la victoria de Anubis sobre Set La leyenda de Anubis marcando la piel de Set en forma de Leopardo se usó para explicar cómo el Leopardo obtuvo sus manchas La mayoría de las tumbas antiguas tenían oraciones a Anubis talladas en ellas El dios Anubis, está representado en jeroglíficos, murales, bajorelieves, amuletos o estatuas a lo largo de la historia del Antiguo Egipto desde la época predinástica hasta la ocupación romana La más antigua y común de las representaciones es la forma animal, como un largo canino negro en alerta, tendido boca abajo en el suelo o sobre un cofre relicario El testimonio más antiguo de la imagen de Anubis, como un dios antropomórfico con cabeza de chacal se remonta a la quinta dinastía y, aparece en un fragmento de un relieve, del templo superior de la pirámide de Njusherra Además de las representaciones del dios Anubis como canino o como hombre con cabeza de canino existen modos de representación menos comunes La única imagen de Anubis como divinidad totalmente antropomórfica, es decir totalmente humano, se encuentra en Abidos, en un relieve pintado del templo funerario de Ramsés II Anubis, aunque no aparece en muchos mitos, fue extremadamente popular entre los egipcios y de otras culturas Los griegos lo relacionaron con su dios Hermes, el dios que guiaba a los muertos al más allá La pareja se conoció más tarde como Herma Anubis Anubis fue muy adorado porque, a pesar de las creencias modernas, le dio esperanza a la gente La gente se maravilló de la garantía de que su cuerpo sería respetado en la muerte, su alma sería protegida y juzgada con justicia Anubis tenía sacerdotes varones que lucían máscaras de madera con la semejanza del dios cuando realizaban rituales Su centro de culto estaba en Quinópolis en el Alto Egipto, pero se construyeron monumentos en todas partes y fue reverenciado universalmente en todas partes de la nación Sus amuletos sagrados, sellados con resina y miel, le protegerán en su viaje hacia el más allá Cada acción expresa los sueños y creencias sagrados del pueblo egipcio Sueños y creencias que sustentaron los cimientos de la cultura egipcia La conservación del cuerpo proporcionará el pasaje hacia la inmortalidad Si su momia permanece intacta y su nombre es recordado Ramsés no morirá El sarcófago del rey se cierra El sarcófago del rey se duro Encuenton salvó los cielos y creencias sagrados del bridgar El acrecent escaló el del rey se cierra El Generat